Desde que ingresamos en la gestión nos encontramos con una obra de gas en marcha la cual debíamos continuar y concluir y bueno, eso fue lo que hicimos inicialmente después fuimos viendo que había un deterioro muy avanzado en las residencias producto del tiempo y del mantenimiento que no fue continuo en el tiempo hubo mantenimiento pero no fueron con continuidad entonces bueno, había mucho deterioro y justamente la obra de gas había deteriorado sobre todo la parte de cocinas y el ingreso de la cañería de gas que era desde el exterior hacia el interior estaba sin tapar la mampostería entonces nos encontramos con todas esas situaciones que consideramos que eran de alto riesgo se hizo un relevamiento muy minucioso con el agente de control de obras y proyectos de la secretaría y bueno, se detectó eso como una cuestión urgente a resolver y bueno, nos pusimos en ese tema, en campaña para resolverlo coordinamos con la Secretaría de Bienestar para ingresar a los departamentos porque bueno, estaban habitados entonces había que coordinar cuando estaba disponible la llave, cuando había gente y la gente de mantenimiento, los docentes nos acompañaron muchísimo en este procedimiento y pudimos resolver cada uno de los departamentos son 104 departamentos, 104 cocinas que arreglar así que fue un proceso largo desde julio hasta la fecha y se ha concluido esa primera etapa con mucha satisfacción y ahora nos queda la etapa de colocar artefactos nuevos porque para la obra de gas hay que cambiar los artefactos ya se ha cambiado lo que es termotanques, calefactores y ahora nos queda comprar las cocinas y cambiarlas antes de que se haga la obra final Si van a estar continuando con mejores edilicias Si, como mencionamos también en el informe es necesario ahora avanzar con el cambio de los tanques son tanques de fibrocemento muy antiguos los que hay que cambiar por cuestiones de salud también por los tanques de tricapa de PVC y cambiar los colectores que son la bajada de agua a cada departamento y la cañería interna que también es vieja y tiene algunas pérdidas entonces eso hay que hacerlo previamente a resolver cuestiones de humedad Ustedes como equipo estaban comenzando la gestión pero esto comenzó con un reclamo importante por parte de los estudiantes que están residiendo en estos departamentos ¿Ahora cuál es su respuesta después de todas estas mejoras? Sí, inicialmente nosotros ese mismo día presentamos la nota alarmando la situación y planteando el tema y ese mismo día en el consejo se presentó un relevamiento por parte de los estudiantes que fue muy impactante porque era con fotos, con imágenes y era una realidad cruda que nosotros la habíamos visto pero no la habíamos traído en forma de fotos eso ayudó a que el consejo de ese momento nos diera el aval para avanzar en estas intervenciones Hoy hemos estado las semanas anteriores con los chicos residentes y tenemos una mejor respuesta están más conformes, están en mejor calidad de vida mejor condiciones de habitabilidad entonces eso es satisfactorio también para nosotros pero sabemos que falta, que falta mucho y queremos ir avanzando en ese sentido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!